Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Juan Alonso Niño, el expresidente de Jalisco Tecnológico y con él vamos a platicar de Expo Mi Futuro Profesional, esta expo que busca dar orientación e información a los jóvenes sobre cuáles son las necesidades de carreras que hay en el Estado y garantizarles un mejor futuro. Muy buenos días, gracias por la visita. Hola, Sonia, hola, Edgar, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos con Alonso, ¿de qué se trata esta expo? Bueno, principalmente estamos buscando que el chavo, antes de que defina qué va a estudiar, a qué se va a dedicar, cuál es su futuro, pueda tener una orientación. Primeramente vamos a ofrecer información en un marco de Expo Guadalajara, vamos a tener a las universidades e institutos tecnológicos presentes, ofertando todas las currículas, capacidades, maestrías, etcétera, y de esa manera que el estudiante pueda identificar cuál es la carrera que puede darle un futuro, que puede asegurarle que pueda ser un profesionista exitoso o un empresario inclusive, y para eso vamos a estar dándoles información, cuál es la demanda laboral que está necesitando algún sector en específico. ¿Cuál es la intención de hacer esto y qué es lo que ustedes han encontrado que está sucediendo con las decisiones que están tomando los jóvenes que siguen de alguna manera saturando carreras tradicionales como derecho, como contaduría, como medicina? Sí, principalmente hemos notado que hay una, hay un déficit de chavos o de talentos, recursos humanos que están demandando ciertas empresas, ciertos sectores, y por esa falta de información, el chavo pues estudia lo que el papá estudió, lo que el abuelo o lo que él traiga en su mente, en su corazoncito, y es muy válido, pero también vale la pena que puedan informarse hacia dónde va el desarrollo económico, dónde están demandando, qué es lo que está requiriendo, cuáles son las necesidades que tiene el sector empresarial, y cuál es la deficiencia también que tiene el sector empresarial por falta de ese recurso humano, entonces para nosotros es fundamental que las empresas para ser competitivas, depende de su equipo de trabajo, depende de gente preparada, depende también que las universidades puedan ofertar pues todo lo que viene en el tema tecnológico por delante, que es un tema transversal, y pueden estar al día, las empresas necesitan ser competitivas, y es a partir del recurso humano. Ahora, estas nuevas necesidades que están presentando las empresas también significan mejores ingresos para quienes cursan una carrera, porque luego lo que vemos es que de cualquier forma las empresas, aunque sean de alta capacitación o que hayan cursado esa carrera o esa especialidad, pues siguen pagando sueldos miserables. Sí, creo que es importante que en ese espacio los chavos puedan escuchar, porque también va a haber talleres, va a haber empresas tractoras que van a estar platicando a los jóvenes de cuáles son los rangos de sueldo, de cuáles son las necesidades, de cuáles son los diferentes niveles que pueden ir escalando para ser en un día no muy lejano, pues los directores de una empresa transnacional o simplemente formar parte de una cadena de suministros de una empresa importante que puedan impulsar un negocio, un proyecto que tengan en mente. Claro, en los últimos años se hablaba, yo recuerdo aquel discurso que daba muy seguido quien fuera candidato a presidencial, José Vilfina Vázquez Mota, cuando era titular de la SEP, y decías que estamos llenos de contadores, de comunicólogos, de abogados, pero necesitamos gente que se dedique a la parte técnica y tecnológica, es ahí donde está el campo laboral. Tú lo ves así, el tema de otras cuestiones que no son tan tradicionales en ciencias sociales o en temas de contabilidad o en temas incluso de ingenieros civiles o arquitectos, en ese sentido, ¿hacia dónde está caminando? Sí, sin duda hay un desequilibrio, hay un déficit muy importante, por ejemplo, en el ramo de las ingenierías, solamente en el sector electrónico están demandando 5 mil ingenieros al año y están saliendo contadores, médicos, licenciados y bueno, son carreras importantes, pero donde está realmente la necesidad no se está cubriendo y esa es la importancia de esta expo, la orientación que se le pueda dar al chavo y sobre todo que las empresas puedan tener ese recurso humano y sobre todo también las empresas que están invirtiendo en Jalisco que vienen de otros países. Ahora, estas carreras que, o estas nuevas opciones que se están requiriendo, ¿están cubriéndose de qué manera? Es decir, ¿está viniendo mano de obra o trabajadores de otros estados para cubrir esas plazas? Hay algunas empresas que están trayendo gente de otros estados, del sureste principalmente y bueno, el déficit también que lo que mencionabas ahorita de técnicos es muy importante mencionarlo. El chavo cree que un técnico no va a ganar lo suficiente porque no es ingeniero y ahorita la gran necesidad está en esos mandos medios, esos rubros técnicos que no están encontrando y los poquitos que hay pues están prácticamente quitándose de una empresa a otra. Seguramente gran parte de que los jóvenes no se animen a ir por estas carreras tendrá que ver con las matemáticas y ese gran problema que acarrea pues nuestro estado y nuestro país en términos generales con respecto al tema de las matemáticas, ¿no? Puede ser un individuo que no les gusten mucho los números y sea la razón que busquen una carrera más práctica, más fácil, más sencilla, pero también es importante que en esas carreras pues hay ingresos muy importantes que deben de contemplar y sobre todo el crecimiento que pueden tener. Y que además, digo, es también un tema casi hasta de valentía, ¿no? De decir, voy a entrar a esto independientemente de que yo no tenga a lo mejor un gran background del tema de matemáticas, pero pues hay muchas cosas que pueden orientarte hacia la regularización, es decir, hay que también tener, no tenerle miedo a entrarle a este tipo de carreras y yo creo que con un poco de asesoría, de acompañamiento, hay muchos chavos que pueden encontrar ahí un talento y un lugar para desarrollarse, ¿no? Más que miedo creo que es la desinformación. No hay una información previa que el chavo pueda tener antes de definir. Muchas veces tomamos la decisión porque nos late, porque creemos que por ahí es el camino y no estamos valorando lo que realmente se necesita. Y por otro lado, hemos estado haciendo en Halten un ejercicio con sectores empresariales, con presidentes de cámaras, escuchando cuáles son las demandas y en términos de capacitación. Hay una enorme interés para que podamos ir también respaldando con la academia, con los institutos tecnológicos, ir capacitando a las personas que forman parte de la cadena productiva, desde un mando técnico hasta un obrero. Y es donde necesitamos ahorita fortalecer esa parte independientemente de las carreras que ahorita se están desarrollando. ¿Qué es lo que van a encontrar estos jóvenes que vayan a la Expo? Es decir, ¿cómo va a ser esta guía? ¿Cómo les van a proporcionar la información? Bien, la Expo es el 28 y 29 de septiembre en Expo Guadalajara. Estarán todas las universidades públicas y privadas. Van a encontrar información de lo que oferta, en este caso, cada instituto, cada universidad. Y van a también tener un espacio donde el chavo que no tenga dinero y quiere estudiar en una universidad, pues va a haber un módulo de financiamiento, va a haber otro módulo de becas donde van a poder tener información de cuáles son los requisitos para acceder a una beca y poder participar en esa universidad. Y sobre todo, que puedan tener la información, como lo mencionaba, de hacia dónde va el desarrollo económico. Eso es lo más importante que estamos nosotros analizando en ese crecimiento que ha tenido Jalisco en inversión extranjera directa, en el fortalecimiento de las empresas locales y el recurso humano es lo más importante. ¿Pero habrá capacidad para atender a cada chavo directamente y darle la información? Vamos a tener diferentes horarios donde se van a ofrecer los talleres, las pláticas y va a haber un espacio importante para que puedan participar. Estamos haciendo una logística para que lleven los camiones y puedan llegar los chavos a atenderlos. Y va a ser un par de días donde vamos a... desde preparatorios y bachilleratos o puede ir también incluso cualquier persona? Puede ir también cualquier persona, puede ir inclusive empresarios, porque también vamos a ofrecer los investigadores que tienen las universidades para que también los empresarios puedan conocer toda la infraestructura, las patentes que tienen las universidades y las puedan aprovechar. ¿Tienen costo? Perdón. Sí, adelante. No tiene costo, es gratuito y pues están invitados todos los que busquen. Antes de cerrar, me gustaría tu opinión sobre el proceso que se está dando con el TLC y el tema de los Dreamers. ¿Crees que Jalisco está preparado para recibir a Dreamers en dado caso de que sean deportados de Estados Unidos? ¿Cómo ves este ambiente con el tema de Estados Unidos? Sí, para nosotros representa una oportunidad que puedan tener un espacio los Dreamers en nuestro país y principalmente Jalisco hacer un sector, la industria electrónica que está desarrollándose y que está buscando nuevos talentos, hay espacios donde están creciendo inclusive los laboratorios, los centros de investigación y el hecho de que vengan chavos de otro país o mexicanos que están en Estados Unidos o hindúes de otros ciudadanos de allá puedan compartir y homologar lo que estamos haciendo acá para ir creciendo más en el tema de desarrollo de investigación principalmente y me parece que Jalisco está haciendo muy buen trabajo en el tema de ciencia y tecnología y es por eso que para nosotros representa un parte de algo muy importante Expo Mi Futuro Profesional porque ahí podemos identificar esos talentos y poderlos canalizar con las industrias que se requieren. Muy bien, se nos terminó el tiempo, nos recuerda los detalles de la Expo. Expo Mi Futuro Profesional 28 y 29 de septiembre en Expo Guadalajara. Muchas gracias Juan Alonso Niño, presidente de Jalisco Tecnológico. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación para que continúe la programación habitual de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara.